Música 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 Cuando ella aprota otra lámpara y tiene la cara de Will Smith con el genio, wey. Música Cuando ella aprota otra lámpara y le pone la misma cara que si aguitada, pero de genio, wey. Música 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 no 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 a ver cabrón di que lado izquierda a derecha como es no digas al otro lado voy a traer a tibiro dale 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 una perra me ocupa que quería la 301 ni la usa hay una alternator la misma mamada que la r99 a mi me gusta marla aquí ya pasó gente en mi humilde opinión wey me gusta más la alternator que la r99 mira la alternator wey aunque traigas rojo la anastasia no activan la madres hasta que llegue ya no activan eh ha 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 Ah, échame. ¿Nos dispararon o qué verga? No, yo le disparé a la cosa. Déjalo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos Y lo que nunca hay Granada Por las cuevas o de izquierda Nada mas quedan tres equipos Necesito un Skull Piercing Hay que esperar hasta que salga el otro Ya se están dando ¿no? Si ya mira Pues vamos yendo por Pues ya wey que verga Estamos afuera de la zona aparte Solamente que nos vayamos por el pit Y lo encontramos por el otro lado Ya los mataron wey Si ya no más quedan los equipos Un Skull Piercing Buscan rápido Vamos Vamos Te va a subir a la montaña ¿Quién agarra el grave? Este wey Yo me voy a poner aquí No tengo miras largas Yo tengo dos por cuatro Wey Van abajo Van a ver que es fácil Van separados eh Porque uno va a subir por acá A lo mejor va a revivir wey Mira ahí está Ahí está en ese package Reviéntalo con el pinche Ahí viene el otro por acá Están separados Están separados Mira Están separados Los tres wey Están separados Los tres wey Aquí yo tengo una a la mira Aquí yo tengo una a la mira Dale 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 Esperenle en los zosco le digo Ya fue el otro a jugar con el wey André Hola esta andando en el techo ahi viene el drone uno esta dentro de la casa no lo estoy buscando ah mira es un mira no es un caustic no? un octan ahi estan en el techo si los tres estan ahi en el techo son mancos eh pero nomas ponganse trucha claro ok viene otra vez crimson nos batia el poder wey donde esta? no 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 se lo ubico se va a bajar el rey se va a bajar el rey se va a bajar el rey se va a bajar el rey